¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cuál es el arte de venderte a ti mismo? Bienvenidos a Un Evoludo en Naranja Si tú trabajas en algún área comercial, si quieres emprender un sueño, una empresa, un negocio o al mismo tiempo también eres empleado de alguno de esos negocios o tienes algo que quieres contarle al mundo o eres como yo de los que piensan que todo en nuestra vida es una venta entonces este video es para ti en muchísimos sistemas de marketing que te puedes estudiar y que puedes buscar sobre cómo vender tu idea sobre cómo vender tu producto, sobre cómo vender algo que tú quieres comercializar con otra persona siempre habrá un consejo integral y muy importante que debe ir primero y ese consejo es que tienes que aprender a venderte primero a ti la mayoría de la gente que se concentra en vender una idea o proponer un negocio en que solicitar que otro compre tu producto se encarga precisamente en eso de buscar todas sus energías en esa idea, en ese sueño, en ese producto y ojo, no es que eso no sea necesario y no sea importante sino que quiero que pienses más allá de que cualquier cosa que tú quieras mostrarle al mundo hay algo que es supremamente importante que es la persona que le muestra eso al mundo y en este caso eres tú concéntrate en todas aquellas habilidades esenciales que requieren que la gente quiera estar contigo como verte bien, ser una persona agradable, con una energía impecable y con una actitud tan positiva y tan energética que la gente desee aquello que tú tienes, que la gente desee estar contigo en otras palabras, que la gente más que tu producto quiera comprarte a ti porque aunque tú me describas todas las cualidades, bondades, fortalezas y cosas impecables que tu trabajo tiene, pues a mí me va como restar muchísimos puntos y la persona que me está diciendo y mostrando eso, pues tiene una mala actitud pues no se concentra en ser agradable, se ve mal no lo veo como coherente con una cosa con la otra y la verdad está bastante desaliñado y desarreglado y con una energía tan bajita que yo de verdad mejor no quiero eso tu actitud, tu sonrisa, tu confianza, más bien tu autoconfianza tu energía positiva y la seguridad con la que tú digas las cosas créeme que son los primeros pasos y que los más importantes que tú tienes que asegurar tener para cualquier proceso de venta y cuéntame, ¿qué te ha funcionado para vender una idea? ¿qué te ha funcionado para vender tu producto? cuéntame cuál es tu mejor técnica y si en algún momento has utilizado saber venderte a ti mismo y cómo eso te ha funcionado, espero que me las digas aquí en todas nuestras redes sociales de la comunidad naranja para seguir creando este tipo de conversaciones que nos hacen mucho mejor y recuerda que mi nombre es Alessandro Bendenamo Chayle y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y qué honor y qué placer siempre será tenerte aquí primero en Nuevo Lunes Naranja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!